Hoy voy a hablar sobre el totalitarismo. El totalitarismo es uno de los conceptos más importantes de nuestro lenguaje, especialmente de nuestro lenguaje político, y por algo se estudia en el noveno grado al inicio del desarrollo de la asignatura de Historia y Geografía. El totalitarismo es en sí una dictadura, pero no es cualquier dictadura. Solo una dictadura que se impone en todos los aspectos de la vida de un pueblo es considerada una dictadura totalitaria o perteneciente a esta corriente, porque es una corriente, la del totalitarismo. De entrada, el término totalitarismo nos remite a las peores dictaduras de la historia, la de Adolf Hitler y la de Josef Stalin en la Alemania nazi y en la Unión Soviética. Esos regímenes que tenían campos de concentración, gulags, policía secreta, arrestos arbitrarios, ejecución en secreto, etc. Sin embargo, si investigamos cuándo ha comenzado a usarse el término en política, nos daremos cuenta que este término no fue acuñado para describir ni al régimen de Stalin, ni al régimen de Hitler, sino al de Mussolini. El primero en usar esta palabra es probablemente un periodista italiano llamado Giovanni Amendola, que fue asesinado justamente por los fascistas. Él es el primero que expone al fascismo como un régimen totalitario, al ocupar todos los espacios de una sociedad, sin admitir ningún espacio que pueda, vamos a decir, crear resistencia ni tener autonomía. Ahora, ese mismo término de totalitarismo lo va a usar la oposición antifascista en el poco tiempo que Mussolini permitió tener oposición. Pero la cosa más extraordinaria es que el fascismo se va a empoderar de ese término, lo va a resemantizar y lo va a convertir en algo socialmente aceptable y con una carga positiva, como si fuera algo realmente bueno. Es una definición, como les dije, acuñada por el adversario para desprestigiar a los fascistas, pero que los fascistas adoptan y la convierten en su bandera. Hasta Mussolini se va a llegar a hacer cargo del término, aceptando que el objetivo del fascismo es construir un estado totalitario. Es interesante que en ese discurso el estado totalitario está presentado como algo deseable. Como lo dirá Giovanni Gentile, el filósofo que es un filósofo italiano que se adhirió al fascismo y cuando tenía que redactar la definición o el concepto de fascismo para la gran enciclopedia italiana que es la Trascani, él dice, para el fascista todo está en el estado y fuera del estado no hay nada, por lo menos nada que valga la pena. En ese sentido el fascismo es totalitario. Si uno atiende el modo en que se hablaba en el mundo, en el mundo y en especial en la Italia fascista, uno queda sorprendido porque hoy en día todos estamos de acuerdo que totalitarismo es una mala palabra y en cambio democracia es una buena palabra, una palabra positiva, es una palabra deseable. Si uno lee los diarios italianos de esa época, no es así y vamos a ver que la valoración que se le daba a esta palabra era otra. En agosto del 39, por ejemplo, cuando está por iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Hitler firma un pacto, el Ribbentrop-Molotov, una alianza con su peor enemigo que es la Unión Soviética y los diarios italianos van a publicar, como alegrándose, los países democráticos están en dificultad, los países antitotalitarios están desconcertados. Para quienes leían los periódicos italianos, esto sonaba como que el totalitarismo es el futuro y la democracia ya pertenecía a un pasado que había sido superado. De esta forma, una palabra que fue acuñada para hablar mal del fascismo se convierte en el programa estrella de esta ideología política. Y no solo en Europa, es interesantísimo porque el 10 de marzo de 1936 estoy hablando del itinerario constitucional, o sea, la historia constitucional de la República del Paraguay. En 1936, el presidente de la República, el coronel Rafael Franco, emite el decreto número 152 que entre otras cosas dice la revolución libertadora del Paraguay reviste la misma índole de las transformaciones sociales totalitarias de la Europa contemporánea en el sentido de que la revolución y el Estado son ya una misma idéntica cosa. Firma Rafael Franco. Esto está en la historia constitucional de nuestro país. Entonces, hay que tener en cuenta que entonces, tres años antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Mussolini era una cosa nueva. Nadie sabía en dónde iba a parar, pero que en el momento estaba viviendo un momento triunfal. El totalitarismo era, vamos a decir, lo cool, lo que estaba de moda, lo innovador. Aquí hay un tema para tener en cuenta que durante el veintenio del régimen de Mussolini, el régimen en Italia debe coexistir con la monarquía. Hay un rey, hay una corte y hay una iglesia también, que es la iglesia católica. Por eso hay quienes sostienen que el fascismo no es verdaderamente totalitario, o no logró o no fue tan eficiente como para ser considerado como totalitario. Porque no pudo ocupar el poder ni de la corte y tampoco de la iglesia. La iglesia católica con el concordato del año 29 va a bendecir al régimen. La iglesia se siente superior al fascismo, por lo menos al ser una organización internacional que tiene su sede justamente en Italia. Tampoco el fascismo italiano pudo ocupar el lugar de las grandes familias de industriales italianos. Las grandes familias no se someten al fascismo, colaboran con él, pero el fascismo debe negociar con ellas. Por eso parece lógico reservar la categoría de totalitarismo a regímenes mucho más eficientes. Así, el primero que tacha a la Unión Soviética de totalitarista, no es un norteamericano, no es un demócrata, es León Trotsky, que es también un soviético. Al referirse a la tiranía estalinista, dice que le parece más al fascismo italiano, aunque tal vez él no conocía mucho tampoco del fascismo italiano a profundidad para darse cuenta que Staline era mucho más eficiente que Mussolini en la cuestión del control. En 1936, en su libro La revolución traicionada, Trotsky denuncia a la Unión Soviética que no resultaba ser lo que los comunistas querían, sino que se parecía más a la dictadura de Mussolini. Lo está diciendo un comunista. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece un texto fundamental que es de la filósofa alemana Hannah Arendt, y el texto se llama Los orígenes del totalitarismo, donde Arendt dice, del fascismo italiano, no nos vamos a ocupar, lo vamos a dejar de lado, eso era otra cosa, eso no es totalitarismo. Los dos totalitarismos son el soviético y el nazista. Los nazistas, al contrario que sus colegas italianos, no se veían a sí mismos como totalitarios, se veían como enemigos del comunismo. Algunos que tenemos algunos años ya, recordaremos que ser anticomunista era positivo, es positivo, hasta hoy, ¿verdad? Entonces, se veían a sí mismos, los nazis se veían a sí mismos, como luchadores contra el totalitarismo estalinista. Hitler mismo, en su Mein Kampf, se presenta como defensor del individualismo occidental. Cuando declaran la guerra a la Unión Soviética, Goebbels, ministro de propaganda, dirá, nosotros venceremos la guerra a la Unión Soviética, porque nosotros representamos a Occidente, nosotros representamos a Europa y a los valores humanistas, mientras el comunismo ha construido un sistema en el que el hombre deja de existir. Naturalmente, esto es propaganda, lo citamos porque es importante entender que a los nazis no les interesaba ser vistos, como los italianos, como un régimen totalitario, porque ese ya era un saco, una etiqueta que ya la vestían los soviéticos. Obviamente, uno de los regímenes más totalitarios de la historia fueron la de los nazis, que sí ocupó el lugar de la iglesia, sí ocupó el lugar de las grandes familias y hasta de las asociaciones juveniles, porque no dejó ni en pie ni los boy scouts. Todo estaba regulado por el Estado. Ahora, por último, un riesgo que se corre es pensar que los regímenes totalitarios fueron solo los que se parecían a la de la Alemania nazi y a la de la Rusia de Stalin. Esto es olvidar de cómo estaba compuesto el mundo en ese entonces. Los nazis y los soviéticos tenían muchas cosas en común, pero también muchas cosas diferentes. La Alemania nazi es un Estado fundado sobre la concepción de la superioridad de la raza aria, que eran un pueblo elegido, que justamente empieza a perseguirle a otro pueblo que también se consideraba elegido. Parece irónico, pero un poco así. ¿Y pero qué consideraban inferiores? Habían pueblos que consideraban inferiores como a sus propios colegas italianos y a otros que llamaban intermension, que eran los subhumanos, que serían los judíos, que serían los gitanos. Eso no lo hacían los soviéticos con ese argumento. Sin embargo, si buscamos a un país que desarrolla un programa racial con una eficiencia increíble, ese país es los Estados Unidos, Norteamérica. No con los judíos, pero sí con la gente de color, los negros, como se le decía entonces, la más grande potencia democrática de entonces era un país oficialmente racista. Como cuando yo era chico y, no chico, era jovencito, iba a las embajadas a traer folletos, iba a la embajada de Sudáfrica y me entregaban folletos donde el apartheid estaba como algo presentado como algo positivo. Entonces, con una política, Estados Unidos tiene una política racial con una población que censaba las razas, donde se, en determinadas regiones, los negros no tenían derechos ni civiles ni políticos. Un mundo donde la eugenesia, o sea, el mejoramiento de la raza mediante eliminación de los elementos más débiles, era ampliamente aceptada en la comunidad académica estadounidense. Para 1928, había 376 cursos universitarios diferentes que en alguna de sus escuelas líderes de los Estados Unidos tenían eugenesia como asignatura, con una asistencia de más de 20.000 estudiantes que incluían estos temas como algo positivo. En su pico de popularidad a principios del siglo XX, la eugenesia fue apoyada por una gran variedad de personalidades como el inglés británico Winston Churchill, el presidente Theodore Roosevelt, el premio Nobel Linus Pauling, y se desarrollaron grandes limpiezas étnicas en países en los países escandinavos, Suecia, Noruega, tenían programas y grandes movimientos que apoyaban esta idea de la eugenesia. Si tuviéramos que elegir para un examen de selección múltiple, si los Estados Unidos se parecían más a la Alemania nazi o a la Unión soviética en este aspecto, es evidente que la opción correcta sería marcar la primera, que los Estados Unidos y la Alemania nazi tenían una obsesión por la eugenesia, sin ser de ninguna manera los Estados Unidos un país totalitario. Solo hago hincapié en este aspecto que eso de, vamos a decir, que no podemos enseñar o no podemos tratar de entender con los ojos del siglo XXI lo que ha pasado históricamente hace nada más que 100 años. gracias.